Y comenzamos hoy nuestro cafeite hablando de una actividad que ya es típica. En navidades, cuando llega el mes de diciembre, tenemos en el Hotel Kempinski un mercadillo muy especial, solidario, a cargo de varias asociaciones de Estepona. Hoy están con nosotros, bueno, está con nosotros Paqui Olea. Buenas tardes, Paqui, bienvenida. Hola, buenas tardes. Ella pertenece a Nuevo Futuro y, bueno, junto con otras asociaciones de Estepona montáis ese mercadillo solidario, ¿verdad? Sí. El mercadillo será el día 6 y 7 de diciembre. Este fin de semana. Este fin de semana y tenemos cosas muy interesantes para vender y para todo de regalos. Paqui, ¿por qué Nuevo Futuro? Es una asociación que lleva con nosotros aquí en Estepona 19 años. 19 años, ya mismo tenéis el número redondo. ¿Ah, sí? 20 años. 20 años. Pero bueno, vamos a salir adelante con el número 19. El 19. Nuevo Futuro está a nivel nacional, pero vosotros trabajáis para ayudar a la provincia de Málaga, me imagino, ¿no? Claro. Existe el nuevo futuro provincial con su presidenta y luego todos los demás pueblos y toda la gente que tiene interés y que está comprometida con este proyecto que se dedica a crear hogares para niños que no tienen hogar, pues somos Nuevo Futuro con ellos. Con ellos. Son niños que por circunstancias, oye, pues no tienen padres o tienen pero están en situación que no pueden atenderlo, ¿no? Y vosotros os dedicáis a buscarle un hogar tutelado. Sí. Pero nosotros no le buscamos el hogar, se lo busca la Junta de Andalucía. Nosotros ponemos los hogares. ¿Vosotros sois los que construís esa casa? Esa casa. Eso es propiedad del nuevo futuro, de la asociación. La Junta de Andalucía, pues cuando ve que hay niños, y hay muchos además, que por sus circunstancias familiares no pueden estar en casa, bien porque no tengan a sus padres o bien porque sus padres no sean los más recomendables porque ya se sabe cómo está el mundo de los niños pequeños, los abusos que hay y todas esas cosas, pues a través de una denuncia la Junta de Andalucía le da la tutela, los tutela la Junta de Andalucía. A nosotros nos da la custodia y la patria potestad la siguen teniendo sus padres para que si en un momento dado ellos también su situación cambia, tienen derecho a tener a sus hijos. Esos niños van a esos hogares que gracias a la labor de Nuevo Futuro habéis construido y durante un tiempo están allí con un personal cualificado que hace de tutores, ¿no? Por supuesto. Allí es como si construyéramos una familia y esos niños van a pertenecer desde el momento que llegan allí a una familia con seis niños de diferentes edades y esos niños si no tienen a nadie que los reclame porque su situación sea esa, no hay familiares, no hay nadie que los reclame, estaría allí hasta los 18 años. Pero a los 18 años la Junta de Andalucía les da una posibilidad, un dinero para que ellos emprendan ya su vida porque son mayores de edad y no dejan que los niños estén en las mismas casas donde hay niños más pequeños. Claro, a partir de los 18 años ya son mayores de edad y no se mezclan con los menores. No, pero en cambio Nuevo Futuro crea hogares para niños a partir de 18 años, para adultos ya, porque no tienen dónde ir y por mucho que sea la subvención de la Junta de Andalucía ellos están perdidos porque con 18 años hay chicos que donde mejor están es en un hogar, no en la calle. Claro, es una especie de residencia para ellos en la que ya no tienen a una persona que esté como cuando son menores, prácticamente de tutores, a su cuidado, pero sí tienen también a personas que están ahí para servirles para cualquier problema, cualquier duda. Claro, es que ha dado la casualidad de que ese piso que se ha hecho, se ha hecho con toda la intención encima de donde están las oficinas de Nuevo Futuro. Con lo cual ellos siempre tienen a quién recurrir, pero como ellos ya saben hacer sus cosas, pues se manejan bien, hacen sus limpiezas, sus comidas, sus historias, porque allí van a vivir. Esos niños que están en Nuevo Futuro, habrá muchos que habrán entrado a edades, bueno, si lleváis 19 años trabajando aquí, hayan entrado con uno, dos años, tres, cuatro, no sé la edad con la que mínima se ingresa en un hogar. A cualquier edad, cualquier raza, cualquier religión, cualquier nacionalidad. ¿Hay niños hoy en día? Hay niños que han crecido ahí y que tienen ahora, tenemos a uno que ahora ya está en el piso de los adultos, que es universitario y que entró allí de bebé. Y él me imagino que... Pues tiene un vínculo familiar. Es como de vuestra familia. Claro. Cuando entra en uno de los pisos, porque cómo está dividido los hogares de Nuevo Futuro, cómo los construís, que son apartamentos, un bloque de pisos, casas... Bueno, las casas pueden ser casas, pueden ser pisos, pero la Junta de Andalucía tiene que dar el visto bueno a esos pisos, puesto que eso tiene que tener un número de habitaciones para las cuidadoras, para niños, para niñas, y dos baños mínimos para niños, para niñas, una cocina y todo lo que necesita, un salón para que estudien y todo eso. Si tienen más, mejor, porque así tendrán una habitación de estudio independiente del salón, pero el visto bueno lo da la Junta. Me imagino que, claro, cada piso, cada casa atiende a un mínimo de niños, ¿no? De seis niños. Seis niños, ¿no? Sí, para que sea importante, porque, claro, al estar tutelados esos niños por la Junta de Andalucía, la Junta manda una subvención a esos niños del 60% de la manutención solamente. El resto lo tiene que poner en Nuevo Futuro. ¿Ahí entráis vosotros? Ahí entramos nosotros. Entonces, para que un piso sea importante para unas cuidadoras, que no es una sola, sino que son turnos de ocho horas, que serían tres, tú haces los números, y si no hay seis niños y hay tres, muy mal, lo llevamos. La cuenta no sale, ¿no? Claro. Hay que sacar más dinero de algún lado y vender más cosas de los mercadillos, que no solamente hacéis mercadillos como este fin de semana que hacéis en el Kempinski, con otras entidades como son Alzheimer, Caritas, no me las sé todas las que participáis. Sí, el comedor social también, EMAUS, que se llama, EMAUS, se llama el comedor social. Ahí estamos viendo que este es el mercadillo que instaláis, cada año ya es algo, una fecha señalada, suele ser siempre en este puente, el puente de la Inmaculada y la Constitución, y todo lo que recaudáis ahí va a esos fondos para poder mantener a esas tutoras, a esos tutores, para que los niños... Bueno, perdón, tengo que decir que a esos tutores los paga la Junta. Sí, lo que pagáis vosotros es... Lo que pagamos nosotros es todo lo demás. Lo demás. El piso, la luela... Ah, no, no, yo creo que no. Y parte de la manutención. No me hagas caso porque no sé si lo he dicho bien. No, sí, claro, la otra parte de la manutención y todo lo que puede necesitar un niño de ropa, de calzado, de todo lo demás. Material escolar, un médico. Bueno, no, hay voluntarios, tienen todo la seguridad social. Y la... ¿Quién me has dicho antes? Un médico me has dicho y me has dicho otra cosa más. Hay psicólogos, hay voluntarios. Psicólogos, voluntarios, ¿no? Sí, sí, hay muchos voluntarios. Tenéis mucho voluntariado, porque claro, son niños y si se trata de niños hay que, oye, arrimar ahí el hombro y velar por ellos, ¿no? Me imagino que ellos se crían de una manera muy familiar, además rodeado de otros niños que crean una familia. Es más, algunos de ellos, si estuviesen en su familia, no tendrían a lo mejor hermanos y aquí están como rodeados de otros que son sus hermanos, ¿no? Claro que sí. Tienen otros vínculos familiares que desde la convivencia, de estar allí todos los días juntos con ellos, las comidas, compartir, hacer, está muy bien organizado, porque además ellos van aprendiendo a poner la mesa, a ayudar en la cocina. Se van formando como persona. Sí, se van formando, sí. Aquí vemos algunos de los puestecitos que instaláis en este mercadillo de Navidad, que estáis sábado y domingo y hay de todo, desde comida, vemos dulces. Regalos navideños, pues regalos para, para, a ver, sí, bueno. Ropa, complementos. Complementos, también, me estoy bloqueando, ¿eh? Bisutería, mi marido. Bisutería. Yo te ayudo, no te preocupes. Ah, tú me ayudas. Y también adornos navideños, unos adornos navideños muy bonitos, muy bonitos. Claro, porque hay mucha gente que ahora aprovecha este puente para montar su pequeño Belén o su árbol de Navidad y aquí podemos encontrar algún detallito. Ah, sí, unos detalles, además, muy bonitos, que ya los tenemos comprados y que están para que gusten a todo el mundo. Oye, ¿qué ambiente tiene esto? ¿Has visto qué ambiente? Pues este ambiente queremos ver este fin de semana allí. ¿De qué hora, qué hora estaréis? Pues estaremos desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. En horario de tarde, los 6 días. En horario de tarde, los 2 días, sí. Sí. Pero luego tenemos otra cosa, además de eso. Una merienda, el día 10. El día 10. Que será la semana que viene. Eso es. Esa merienda la organiza una empresa de eventos que se llama Esma López Eventos Málaga o algo así. Bueno, una empresa. Sí, una empresa. Nos interesa el evento. Claro, interesa el evento. Entonces, el evento es que van a poner también unos puestos, una comunidad de ingleses y españoles que tendrían 11 puestos allí mismo, en el Hotel Kenpichi. En el Hotel Kenpichi, donde estamos viendo ahora mismo el día 10. El día 10. Vamos a diferenciar. Esto es el mercadillo benéfico, solidario de varias entidades, asociaciones de Estepona, que será sábado y domingo. Y luego el día 10, Nuevo Futuro prepara una merienda. Beneficio, no. Lo prepara la empresa de evento. Que el beneficio irá destinado a Nuevo Futuro. ¿Y en qué consiste la merienda? Pues consiste en un té con unas pastitas y unas cosas que valen 18 euros, porque es como lo que ponen en esos grandes hoteles en Madrid. Es como un frutero así, debajo tienen las pastas saladas, arriba los pastelitos. Y de eso, la mitad de ese dinero sería para Nuevo Futuro. O sea, cuantas más meriendas... Claro, más dinerito. Más dinero. Luego van a rifar una serie de cosas de algunas tiendas, también tiendas de Estepona, y también esos serían los beneficios para nosotros. Y la ventaja que tenemos, además, es que el hotel nos deja nuestro puesto del día 6 y 7... Para el día 10. Para el día 10. Aquí vemos también, que hemos visto antes que la Coral... Aquí estamos nosotras. Que la Coral estaba participando también en el Mercadillo el año pasado. ¿Este año también tenéis alguna actuación? Sí. ¿Contáis con la Coral de nuevo? Contamos con la Coral el domingo, día 7. Día 7. Y el sábado, día 6, los niños del Colegio San José. El coro, que son fantásticos. ¿Y a qué hora son las actuaciones? A las 6 de la tarde, sí. Porque hay gente que quiere aprovechar la actuación y mirar algo en el Mercadillo. Claro, claro. A las 6 de la tarde, tanto el sábado como el domingo. Y la merienda el día 10, ¿a qué hora? La merienda el día 10. Pues mira, como la mayoría son ingleses, es una comunidad inglesa la que va a estar allí con sus puestos. Pues yo creo que esta gente a las 5 querrá ya que la merienda. La hora del té. La hora del té. ¿Cómo aquí nosotros? Como aquí nosotros. El té, que ahora te lo tomarás. Eso es. Antes de irte. Claro. Pues, oye, hay que colaborar porque vemos esa labor que hacéis, ese nuevo futuro. Por ejemplo, quien, oye, quien aparezca por el mercadillo y no compre un nuevo futuro, pero compre a Alzheimer, a Caritas, a Maús. Siempre, claro. Está colaborando también con una buena causa. Naturalmente. Porque todos tenéis. Y ahora te quiero preguntar algo. Porque recientemente acaba de fallecer alguien que colaboraba con un nuevo futuro, como era la duquesa de Alba. Para vosotros era un pilar importante, un nuevo futuro, una imagen que todo el mundo la relacionaba con vuestra asociación, con un nuevo futuro, que para vosotros ha sido una noticia también. Pues sí, ha sido una noticia muy triste porque también ella ha dado mucho, pero no solamente al nuevo futuro, es que ha dado mucho porque estaba muy comprometida con la sociedad y con los problemas de la infancia, ella siempre ha estado presente en todo por muy lejos que estuviera porque hacía muchos viajes, siempre venía a los mercadillos y en Sevilla, ella que era donde tenía su residencia, siempre ha estado muy comprometida y eso afecta a todos, claro. Bueno, pues sí, pero que no se pierda ese espíritu, ¿verdad? Porque falta esta persona, que ahí ha habido siempre muchos voluntarios, que soy cientos y cientos de voluntarios repartidos por todo el país. Todo el país. Todo el país, cada uno tiene sus mercadillos y sus eventos puntuales y no sé, ¿sabemos cuánto dinero se recaudó el año pasado aproximadamente? ¿Tenemos una cifra? Pues mira, la verdad, es que ellas lo dicen y lo ponen en una nota de prensa o lo que sea, pero es que yo me olvida todo eso, pero es mucho dinero, ¿eh? Es mucho dinero. Es mucho dinero que se recauda en el Mercadillo de Málaga. En el Mercadillo de Málaga, porque esto va a sumarse al de Málaga, ¿verdad? Claro, claro, claro. El que se recaude en Estepona. Nosotros, yo os puedo decir lo que pasa en Estepona. En Estepona, cuando hicimos el evento del, ¿cómo se llama? El recinto ferial. Sí. Hicimos allí, nosotros ingresamos 6.000 euros. 6.000 euros. Vendiendo bocadillos, ¿eh? Bueno, solo con bocadillos, ¿eh? Solo con bocadillos y bebidas, que las bebidas ya no eran gratis. Nos faltó bebida, nos faltaron bocadillos. Bueno, es que fue un exitazo y se trabajó mucho. Esperemos que aquí podamos hacer más o menos... Si no son 6.000, 3.000, 4.000. Lo que sea. Lo que sea, ¿no? Todo es aportar el granito de arena, porque con esos 6.000 euros se pagan muchos meses de luz, de agua y muchas cosas que se cubren, ¿verdad? Claro que sí. Pues, Paqui, gracias por acompañarnos. Es que tengo que decirte otra cosa. Venga, tú, di, di. Pues que tenemos otro granito de arena, como tú acabas de decir, en el colegio nuevo, en el colegio Atalaya. Ay, verdad, me lo comentaste por teléfono. Sí, el colegio, un mercadillo, que lo van a organizar allí los niños. ¿Cuándo es? Nosotros, el día 14. ¿14 de diciembre? El día 14 de diciembre, que es domingo. Y se va a hacer desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Por lo tanto, citas importantes este mes de diciembre, ese fin de semana, mercadillo solidario en el Kempinski, sábado y domingo, a partir de las 4 de la tarde, con actuaciones a las 6, para aquellos que quieran disfrutar también de la coral o del coro del colegio San José, uno será el sábado, otro el domingo. Luego, el día 10, esa merienda en el Kempinski a las 5 de la tarde. Con pases de modelo y cosas para niños. Sí, sí, sí. Bueno. Van a haber unos animadores para los niños que hayan ido y todo eso. El día 10 es la merienda. La merienda. Y luego, el día 14, que será domingo, ¿verdad? Un mercadillo. Otro mercadillo en el Colegio Nueva Atalaya, donde los alumnos han querido montar un mercadillo y habrá muchas manualidades, imagino. Pues mira, no lo sé, yo sé que van a llevar dulces navideños, cosas navideñas, es la primera vez que lo hacen, están un poco asustadillos porque no saben el colegio cómo esto va a quedar y nosotros vamos a estar allí con un puesto también. ¿También? También. Vamos, que no os perdáis una en diciembre. No, no podemos. El espíritu navideño lo tenéis a tope, ¿no? Sí. Pues bueno, gracias por acompañarnos para aquí. Feliz mes de diciembre, que estamos estrenándolo ahora, ¿verdad? Y que vaya todo muy bien y que saquéis mucho dinerito. Muchas gracias, María José. Entonces yo espero que sí, estoy convencida y además también esto nos da a nosotros mucha ilusión porque llega la Navidad, tenemos cosas que hacer y es que queremos tener cosas para hacer, para hacerlas. Para hacerlas y eso es lo que vamos a hacer, hacerlas y con mucho éxito. Eso. Nosotros vamos ahora a una información que preparan desde redacción y volvemos enseguida con otros temas. Vamos a hablar también de espectáculo este fin de semana de arte ecuestre en la Escuela de Estepona. Enseguida se da.